¡Ey, ey, ey! ¿Qué son? Árboles No, los árboles son más grandes Son plantas Los árboles también son plantas ¿Y entonces? No sé Los árboles son plantas Las plantas tienen hojas, flores, frutos, tallos y raíces Hay árboles jóvenes que podemos verlos crecer Y otros que tienen muchos años Algunos son muy altos y otros más bajos Los que siempre tienen el mismo color Y otros que tienen distintos colores durante el año Tienen olores muy particulares y formas muy distintas Hay muchos árboles diferentes Se los puede reconocer por el tallo o el tronco Desde donde crecen sus ramas ¡Mirá! Estas no son iguales Es verdad Miren estas hojas Miren las hojas No, porque esta es a la blada Es verdad Muchos árboles, como otras plantas, tienen flores El tilo tiene flores en racimos amarillos que son aromáticas Y que, al secarlas, se utilizan para hacer té El jacarandá, dos veces en el año, da flores de color celeste lila El olmo también tiene flores muy pequeñas en ramilletes de color fucsia Las de la catalpa son blancas o amarillas La flor del ceibo es la flor nacional Son rojas en racimos Y se parecen a la cresta que tienen los gallos en la cabeza Las flores del naranjo son muy perfumadas Y se las llama flores de azahar Con ellas se hacen perfumes y cremas Hay flores de distintos colores Todas tienen frutos que protegen las semillas Que más adelante serán árboles Al tallo de un árbol se lo llama tronco por su madera Está cubierto de una corteza El arrayán tiene una corteza Si la tocamos, veremos que es fría El coihue es un árbol alto En primavera le crece un hongo que se llama xiao xiao Y así se forman estos nudos El ciprés tiene un tronco recto Su corteza es finita, color gris Y su madera es muy buena para construir muebles